¿Se cansé en la boda? Johnny Cass habla de una supuesta infidelidad. Johnny Cass se encuentra en el ojo del huracán, y es que el hermano mayor de Edwin Cass podría no casarse con su novio Jonathan Bencomo. Como es bien sabido, la pareja conformada por la tercera voz del grupo firme y el chihuahuense es una de las más queridas por el público, pues son de las primeras parejas que han dicho abiertamente que pertenecen a la comunidad LGBTT y Cuamas dentro del regional mexicano. Johnny Cass y Jonathan Bencomo se comprometieron durante un concierto de grupo firme que se llevó a cabo en la Gannis Arena en Boston en Estados Unidos. Este momento ha sido histórico para el regional mexicano, pues demostró que esta nueva generación de talento no heredó los prejuicios y estereotipos de sus antecesores. Después de este bonito y romántico evento, los enamorados comenzaron a planear su boda, la cual, según sus palabras, será un fiestón en el que tirarán la casa por la ventana, y acudirán diversas personalidades de la escena del regional mexicano. La boda se realizará en Sinaloa y, al parecer, servirán una deliciosa barbacoa para cenar. Se cancela la boda de Johnny Cass y Jonathan Bencomo. Recientemente corrió el rumor de que una de las bodas más esperadas de los últimos años podría cancelarse, y todo por una presunta infidelidad. Como es bien sabido, el grupo firme ha tenido un año muy ajetreado, pues su gira en Fiestados y Amanecidos ha sido todo un éxito. Durante una de las presentaciones de la banda tijuanense, Johnny Cass se dio un beso con un famoso locutor de radio. El momento quedó inmortalizado en video y comenzó a viralizarse en TikTok. Los reporteros del matutino hoy interceptaron a la pareja en la inauguración de un parque temático en Estados Unidos, donde los cuestionaron sobre sus proyectos, especialmente acerca de la boda. La pareja desmintió los rumores de la cancelación, pues ese beso fue completamente fingido y es parte del humor de la agrupación. La pareja sigue más enamorada que nunca, y hasta revelaron que Edwin Cass y su esposa Daisy and Aide serán los padrinos de boda, pues para ellos la unión familiar es muy importante. ¿Quién va a ser el padrino? ¿Quién va a ser la madrina? Se le escucha decir a la reportera. ¿Tú quién crees? ¿Quién crees que más merece ese honor para nosotros? Edwin, somos unas personas muy familiares. ¡Concluyo! Edwin, somos unas personas muy familiares. Yo soy Juampi, y si quieres seguir viendo más notas como estas visita www.lamejor.com.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!